No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo, dicho esto, disfruta Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un vídeo bastante épico porque hoy traigo el anti-dropper 2 Como ya sabéis hace muchísimo tiempo subí el anti-dropper 1, ¿vale? y hoy vamos a jugar la versión 2 de este mapa ¿En qué consiste? Pues como ya sabéis el dropper es un mapa en el cual tenéis que caer hasta el infinito en Minecraft Pues este es al contrario, tenemos que subir, 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 entonces chicos quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? O sea, me la quiero jugar, ¿ok? O sea, Nacho, ¿cuántos likes puedo pedir? ¿Cuántos likes? Puedes pedir 6.000 likes Se te ha pirado, tío, tío, Nacho Me ha pirado, se me ha pirado Esta ha sido de la olla, ¿vale? ¿Y con qué tienen que dar like? O sea, si dan like, ¿tú crees que podrán dar like con la rodilla? Yo creo que mejor que le den con el dedo porque con la rodilla es imposible, me dicen No lo sé, ¿eh? Dejadlo por los comentarios si es posible o si no, ¿vale? A ver si sois capaces En fin, chicos, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos que comenzar, ¿vale? Tiene que... Bueno, esto te envía al mapa 1, por así decirlo Y bueno, aquí tenemos todas estas cositas, en fin, el mapa, los creadores, todas las cosas, no sé qué en inglés ¡Hala! Pues le tenemos que dar, creo que a empezar, ¿vale? O sea, ¿dónde se empieza esto? Aquí, 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 ven, 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 ven Oh, vale, que se acaba de abrir esto, esto es nuevo, vale Tenemos que saltar, ¿eh? Aquí, a ver, sí Ya está, perfecto, chicos, ya nos ha metido dentro del mapa Y vamos a comenzar por el primer nivel, ¿vale? Que se llama Flowers, así que vamos aquí Tenemos que saltar, salta, 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 pequeña, langosta Hay que darle al shift, creo Al shift, para volar, ¿vale? A ver Ahí está ¡Woohoo! Vale, a ver, Nacho, ¿quién gana, eh? O sea, esto va a ser algo complicado Desafío completado Pilla la moneda o algo, tío Ah, buenas vistas desde lo alto Creo que es a lo mejor dentro de Minecraft, ¿sabes? Del propio Minecraft Tío, creo que hay que coleccionar monedas en este mapa Aunque la verdad es que no lo tengo demasiado claro Así que, bueno, ya veremos a lo mejor alguna luego Vale, nivel 2 desbloqueado GG, no vamos nada mal, ¿eh? O sea, acabamos de dejar No, ya verás, ya, este mapa lo he probado un poquillo por encima Y tiene niveles chungos, ¿eh? Muy, muy chungos, tío Bueno, vamos a comenzar por este Vale, vale, nos colocamos por aquí, más o menos, sí Por aquí, ya estaríamos en el sitio Nada más te chocas algo con una careta de estas Ya pierdes O sea, no te puedes parar un solo segundo Pero con un poquito, poquito, ya te pierdes Joder, chaval, pues eso sí que está jodido, ¿eh? Vale, más o menos podemos ver que estamos aquí Mira, Twitch, chicos, seguidme en Twitch, ¿vale? En fin, podéis seguirme, ¿vale? Está en la descripción, hago directos todos los días Spam, que bien método, spam Tío, sé que soy un genio, vale Esto creo que es Overwatch, Angry Birds, Super Mario Y, ala, llegamos, llegamos ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, tonto! Que había llegado, tío ¡Tonto! No es justo, vale Entonces, ahora, si yo faileo Vale, tú espérame ahí, ¿vale? Y así llegamos juntos No sé quién hay de esa... No puede ser, he vuelto a fallar, tío O sea, vale Vamos a volver a darle O sea, creo que ha sido porque estaba demasiado lejos Ya que yo no sabía si ese era el último, por así decirlo El último lugar al que se podía llegar Pero bueno Vamos a ver si logramos llegar por aquí Lo malo es que no tengo el Optifine Entonces, no puedo ver realmente por dónde vamos En plan, si vamos muy bien Si vamos muy mal ETC, ETC Pero bueno Yo te veo menos, eh Así que no te me quejes Vale, vamos a ir por aquí Fíjate si por aquí llegamos ya directamente ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Nacho Que llego ya, eh Que llego ya en nada ¿Me consigues? Sí, sí, sí Lo tengo que conseguir ya O sea, esto ya Si no, no puede ser, ¿sabes? Si no Ya he perdido la justicia Vale, perfecto Estamos aquí, Nacho Vale, entramos Vamos GG, nivel 3 desbloqueado No vamos nada mal, eh O sea, acabamos de casi empezar el mapa Y ya vamos por el nivel 3 O sea, esto está siendo de momento sencillo Vale Nivel 3, Nacho Dale caña Y vamos a ver este ¡Espérame, espérame! A la vez 3, 2, 1 Vamos Vamos, hostia Esto sí que es jodido, eh Esto es muy jodido, Nacho Tengo ventaja porque este mapa ya lo he jugado, eh Así que... Vale, pues dame el truco también Bueno, luego te seguiré Es que no hay truco El truco es no chocarse Ah, bueno Pues entonces el truco es como si dice no perder, ¿sabes? Pues ese es el truco para ganar Vale Vamos a llegar por aquí, ok Y tenemos que llegar por lo que parece ser encima de este pájaro Es como un lorito Mira lo que mono Vale Llegamos por aquí ¡Y sí! Llegamos Esto ha sido súper sencillo, por favor Vale En fin, vamos a saltar aquí O sea, vamos Salta Perfecto Ok, chicos Vamos a ir al siguiente nivel ahora Me está metiendo como un pequeño lagacillo Pero bueno No pasa nada No hay nada que no se solucione Vale, Nacho Espérame y vamos juntos Mierda, mierda, mierda Chicos, me suicido Vale, vale, vale Vamos a empezar juntos Vale, cuando quieras, eh 3, 2, 1 ¡Woohoo! Hola, Nacho Guapo No te puedo pegar, vaya No hay que chocarse Hay que buscar los espacios En los cuales Veamos el fondo Y no nos choquemos Yo por aquí estoy viendo que hay bastantes espacios Entonces vamos a ver Este es fácil también Uy, va No, no, no Uf, casi la lío Casi la lío Casi la lío Casi la lío La moneda Olvídate de monedas Que ya es difícil de por sí Como para enfocarse encima en monedas Vale Llegamos aquí Esto me recuerda al típico anti-dropper Vale, o sea Bueno, al típico dropper Pero bueno Está siendo demasiado sencillo de momento Ok Vamos a ir al siguiente De hecho es que Nachete y yo también Tenemos bastante práctica Con los droppers Y con todas estas cositas Entonces Pues se nos hace relativamente sencillo Vale, salta aquí Y nos meterá Ok Oh Este mola muchísimo Este es complicado Mola una cantidad, colega Vale, vamos a pasar por aquí, chicos Mira, es como Son como las herramientas del Minecraft, tío Qué divertido Está súper chulo Tienes que ir con el sprint, eh Porque si no, no llegas Sí, sí, sí Estoy con el sprint Tranquilo, amigo Vale, llegamos No, he chocado un pelín, eh Yo me he chocado Me he chocado He chocado demasiado poco, eh A ver si con suerte Me he chocado ¡He llegado! ¡He llegado, Nacho! Sí, 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 sí Como puedes oírlo, eh A ver, tú llegas o no llegas Yo no, yo me he quedado ahí Creo que te has quedado un poquito Pues por atrás Vale, yo voy a continuar, Nacho Pasándome los siguientes Porque Espérame, espérame, espérame Ah, creo que no, amigo Yo quiero ir contigo Ahí va, ahí va, va a ganar ¿Puedes hacer TTP? Que estoy aquí, que estoy aquí volando ¿Qué coño? ¡Nacho, vuelve! ¡Baja, loco! Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vale, espérate ¿Tendrás a lo mejor que matarte o algo? No sé cómo tendrás que hacerlo, eh A lo mejor tienes que matar Ah, chicos No puedo hackear el nivel No Espérate, Nacho No saltes ahí, ¿vale? Ah, sí No, la he liado yo Me he tepeado a ti Vale, 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 vale Creo que sí puedo Vale Hackear el nivel Si hacen barra kill Te devuelvo al inicio, eh Del mapa, vale Vamos a entrar en el siguiente, chicos Vamos a ir tranquilamente Ya, te has sacado Me hago TTP Vale, vale Entramos Ah, que ya estamos en el dentro En el nuevo Vale, esto es como una especie de galaxia Uh, que eso ya empieza, lo loco ¡Vamos! Ostras, hay que tener cuidado Porque están como las barritas estas de cristal Y creo que ya me la he liado una Aunque no hemos chocado demasiado Vamos a ver si con suerte Al no haber chocado demasiado Logramos No, ya he chocado de muchísimo, tío Ya he chocado muchísimo, tío Lo he hecho bastante mal en este, eh O sea Se puede hacer Yo me choqué un segundo Y no se llega si chocas Un maldito segundo O sea, esto es No, ya me he vuelto a chocar, tío Es bastante complicado De hecho, sin Optifine, chicos Es lo que os he dicho O sea, estos mapas Si los queréis jugar O lo que sea Jugadlo siempre con Optifine Porque si no, jodido, eh Vale Te das cuenta es como una lluvia de meteoritos, tío Es blanco cuando estás con la nave ¡Hostias! Es verdad Me recuerda Es clavao, eh Vale, se me ha petado Se me ha petado Quería sacar captura Y se me ha petado, tío Esto es en serio ¡Hala, me lo pasé! Esto es en serio ¿Te la pasa en serio? Hombre Que yo controlo dentro Vale, ¿estás ya en el siguiente, Nacho? No, yo te espero Yo te espero Ah, no, no Pues pásatelo Y vamos al siguiente Oh Ah, no Tienes que pasártelo Si no, no tiene gracia, amigo Ah, pinche tramposo Quería ser trampa Si no me dejaste Vale De momento ya me he chocado Otras dos veces, tío De verdad Vale Vamos a ver si logramos llegar Ah, o sea Yo creo que en este no llego Tienes que conseguirlo, tío No llego, no llego Es que es difícil, eh No, es que va a ser fácil, colega Vale Fácil era el anterior Este es chunguísimo, tío O sea, este no me sale Vale Llegamos, llegamos, llegamos GG, chicos He llegado por fin Vale Bueno Vamos Vamos a continuar Vale De hecho ya están siendo niveles Yo creo que incluso más sencillos, eh O sea Este viaje en el espacio No llego, no llego, Nacho Este viaje en el espacio en Minecraft ha sido brutal Vale Esto es complicado, eh Sí, sí, sí De hecho yo creo que voy a usar más técnica Ay, ya la cagamos Ya la cagamos No, ya la hemos cagado Sí, sí, sí Este es bastante complicado parece ser A ver Es complicado, eh En plan Este hay que subir en plan por el sitio exacto Hay que subir por aquí No, no, no Es que en este no chocarse es imposible En este a lo mejor te permite que te choques un poco ¿Cómo va? Sí que es posible Nada, nada, nada No hay que chocar A ver No se puede chocar nada Si chocas, pierdes ¿Qué dices, loco? Vale, ya casi lo tenía Vale, chicos Más o menos ya lo tengo pillado ¿Por dónde hay que hacerlo, tío? Hay una zona clave al inicio Pero no sé cuál es A ver No, no, no Vale, ya sé Ya sé cuál es Tío, Nacho Es un poco tramposo, eh Que yo a ti te lo he dicho Pendejo Vale, vamos a irnos por aquí A ver si lo logramos hacer Chicos Bien Ok Aquí lo lograremos Aquí lo lograremos Desde aquí es No se puede No se puede ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A la izquierda, creo ¿Se ve el hueco? Desde abajo Oh Oh, sí, nena Oh, sí, nena Vale, pues ahora simplemente Es ir hacia acá Ir hacia acá ¡Eh! Se ha metado el mapa Se ha metado el mapa, tío Se va bien No, me había puesto Se me había puesto como en negro, tío What the fuck Vale, más o menos ya lo he visto Ahora es sencillo, tío Por ahí está tirado Vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Nacho Nacho, vamos al siguiente Vale, siguiente nivel, chicos Este tiene una pinta de ser muy, pero que muy épico Ok, vamos a ir por aquí tranquilamente O sea, yo creo que además Vale Hay que meterse por el agujero pequeño, eh Si no, no se llega ¿Qué dices? Oh, ya estoy, ya estoy en él, eh Lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado Que me lo pasó a la primera, colega Que me lo pasó a la maldita primera ¡Lol! Que lo logro, tío ¿Por dónde hay que ir ahora? Vale, hay que ir por aquí, supongo No Hay que llegar a un edificio Al rojo, creo Hay uno rojo Pero no sé a cuál he llegado, tío Es que... Al rojo, California No sé... Ah, eran ese Pero si este también es rojo Este también es rojo, genio Que no puedo subir Tú no eres el más listo de tu barrio, ¿no? Dagar, tienes que ir al rojo Y los dos son rojos Pues al rojo grande Ah... Creo que precisamente no habías dicho eso, eh Vale Vas a ir por aquí, chicos Lo lograbo, lo lograbo, lo lograbo Uf Me he metido por el agujero que no debía Pero bueno Lo conseguimos ahora A ver, el rojo grande El rojo grande Que supongo será este Vale A ver, lo conseguiremos Lo conseguiremos, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Lo he conseguido, Nacho Lo he conseguido Menos mal Menos mal, tío ¿Te has hecho TP o qué, tío? No, que yo lo he hecho bien Ah, bueno Entonces GG Vale Este sería de los últimos ya casi O sea Vamos a ver este qué tal se nos da Ok Este creo que es complicado, eh Tiene pinta No, a mí al contrario Tiene más pinta de fácil, eh Que de complicado Vale Pasamos por aquí, chicos Vale No, no, no Es complicado Es complicado Ya la he liado Vale, chicos Vamos a pasar al siguiente así Ok Lo vamos a lograr No, tío Es que no tengo el Optifine Y me estoy rayando mazo Porque le doy en plan Para ver cómo son los mapas Y no me deja ¡Maldito sea! Vale Vamos a ver por aquí ¡Maldito seas, Ferri Y el Ornitorrinco ¡Maldito seas! Vale Hostias, qué tiempos de esa serie, chicos ¿Quién más la vio? A ver Yo en verdad me pegué una buena viciada a esa serie, eh Cuando era pequeño, tío Qué tiempos Qué tiempos, Nacho ¿De quién eras más tú? ¿De Finias o de Fer? A mí Fer me molaba el triple, tío Yo ya me lo he pasado, eh Tío, es que a mí se me buguea, tío O sea, hay partes que no me carga O sea ¿Entro o no entro? Eh, ve entrando al siguiente Ve entrando al siguiente, Nacho A ver No te espero, tío Oh, oh, oh Oh, hola No ha colado, ¿no? Vale Me hago TP ¡Eh! ¿Por qué sigo volando aquí, tío? ¡Ah! ¡Ah! No, no ¡Cabe al mapa! Buena idea, amigo Vale Volvemos aquí ¡Aole! ¡Hola, TP! Nachete Y vamos a ir haciéndolo así, ¿vale, chicos? Como al fin y al cabo estamos jugando en equipo Da igual si se lo pasa a uno y si se lo pasa al otro ¡Ok! ¡Vamos por aquí, compañero! ¡Ole! Lo vas a lograr, eh Yo creo que este es fácil Este es sencillo ¿O tiene pinta? ¡Ole! Tiene pinta de ser mucho más fácil que los anteriores ¡Ay, ay, ay, ay! No lo entiendo Pero qué fácil Yo no recordaba esto tan fácil, ¿eh? No, no, no A mí me parecía este que iba a ser hiper, mega complicado Pero no, ¿eh? Vale Llegamos, llegamos ¡Con monedita! ¡Ostras! Con monedita y todo, ¿eh? ¿Han visto? Vale Vamos a ir al siguiente ya O sea Ya no hay más ¡Ah, ya no hay más! ¿Hemos ganado? Hombre Hay otro más que es bonus Pero Ajá Si no conseguimos las monedas Pues no sale Oh, oh Vaya Pues bueno, chicos ¿Qué se le va a hacer? En fin Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Si dadle a like, comenté Les agradezco muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos épicos como este Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Mua!